¿Qué tal mi gente? Brutal discusión entre Carmen Alcaide, José Antonio Avilés. Vamos a ver exactamente qué ha sucedido y es que, como sabéis, desde aquella expulsión disciplinaria por culpa de José Antonio Avilés, tanto Laura Bozzo como Naomi como Carmen Alcaide le echan la culpa de todo lo sucedido a José Antonio Avilés y encima la marcha de Gustavo, que bueno, también es verdad que se llevaba bien con Laura Bozzo y bueno, sentó bastante mal que al final fuera él el que empezó la discusión y fuera el que al final se quedase inmune dentro de la casa, ¿no? Vamos a ver exactamente qué ha sucedido. Como sabéis, por tema de copyright tenemos que verlo lo menos posible, si no tengo problema. Seguramente si estáis viendo este vídeo está borroso, bueno, lo importante es que lo escuchemos, ¿vale? Pero vamos a ir relacionando a lo sucedido. Bueno, este papel es muy importante el que tiene Carmen Alcaide y también lo hace mucho Naomi, lo hacen casi todos, ¿no? Y sobre todo José Antonio Avilés también. Le gusta hablarle a la cámara para, digamos, este es mi momento, ¿no? Sé que esto va a salir porque estoy hablando de una polémica. Entonces Carmen Alcaide, que entiende mucho de Telecinco, de televisión, muy Telecinquera, muy de Tomate, de Salabam y demás, evidentemente pues sabe que tiene que mirar, solo con mirar a la cámara, decir algo malo sobre otro compañero, sabe que va a salir, ¿no? Es un minuto de gloria. Lo acabáis de ver, ¿no? Está diciendo que precinten la habitación azul o por lo menos que no dejen salir a José Antonio Avilés. Se está quejando de algún modo de que ya no lo aguanta más, ¿vale? Bueno, Laura Bozo dice que no va a tener más contacto con José Antonio Avilés. Yo sinceramente no me lo creo. Yo creo que Laura Bozo al final explotará. Es una persona que explota la mínima y dudo mucho que se vaya a callar. O sea, para nada, para nada, para nada dudo mucho que eso de ya para mí como si no existiera lo voy a ignorar, para nada. Son un 24-7, le molestarán cosas e incluso ya no por ella, sino porque para ella pues Carmen Alcaide también es muy importante y Naomi. Y yo creo que por ella si tiene que discutir va a volver a discutir, o sea, va a volver a entrar en barrena. Lo que os digo, Laura Bozo también es de estar sola, de hablarle a la cámara y de, insisto, que esto lo hacen casi todos, ¿vale? Pocos son los que no hacen esto, pero casi todos, o al menos los más importantes de este reality, son los que les gusta quedarse a solas y tener su minuto de gloria, ¿no? Yo tengo mucha paciencia, bueno, mentira, no tengo nada de paciencia. Y sabes que ya no vamos a seguir permitiendo que esta casa sea dirigida por un capitán, que es avileza. Vamos a comer aparte y mientras él esté acá, cada quien con su grupo y punto. Ni me voy a sentar en una mesa con él, ni quiero tener ningún tipo de contacto con él. Nosotros vamos a hacer nuestra comida aparte, ¿ok? Voy a fascinar yo, ¿qué problema tienes conmigo? Mira, había un problema, bueno, este problema venía desde muy atrás, no sé si recordáis Gustavo diciéndole a Jessica, yo me voy a enfadar si tú le haces la comida a ella, tú verás lo que tú haces, pero a mí me enfadaría que tú le hicieras la comida a ella. Pues mira, al final son ellos mismos los que han dicho, mira, ruptura definitiva entre nosotros, no os preocupéis, nosotros nos hacemos nuestra comida para nosotros tres y vosotros a vuestro lado. Claro, aquí Jessica lo que le está diciendo es, yo no tengo ningún problema en haceros de comer, ¿eh? Como diciendo, yo sé que hay problema entre ustedes, pero yo no tengo ningún problema con vosotros, ¿no? Al menos hasta ese punto, ¿no? Que no les caiga bien, vale, pero que ella la convivencia no la lleva del todo mal. Yo, Laura, contigo ninguno. Pues yo quiero ayudar a hacerla. Yo te ayudo. Yo ya el modo convivencia buena gente se murió. Después de ser una cucaracha, como me llamaste. Mira, a ver, no hablo con los muertos. No, no, ni yo con las muertas. Pues ya está. No, me hables. Ni te hagas el buena gente, eso lo aguantarán otras. Yo no tengo que hacerme la buena gente. ¿Qué haces el buena gente? No. Tiras la bomba y el bien. ¿Veis lo que os digo? Laura Bozo no se podía quedar callada. A las primeras de cambio ya está hablando. No, contigo no hablo. Sí, contigo no hablo, pero estás hablando al final. Y al final es peor para ella porque el otro, es verdad, que grita, hace el show y tal y cual, pero no le afecta. No le afecta. Hace como que le afecta porque hace el show. Pero luego, a los cinco minutos está bien. Y luego Laura Bozo seguramente se quede llorando. La bomba la tiras tú. Yo no he tirado nada. Tú. Nada. O en la cama tumbada seria. Absolutamente nada. Tú me ajustaste de ser el culpable de que Alex no estuviese aquí. Tú no puedes responsabilizar a una persona de la expulsión disciplinaria de otra, pero ni por tu contrato ni por el suyo. A ver, a ver. Yo estoy diciendo que esta casa se volvió una mierda desde que tú llegaste. Lo dijiste tú. Sí, bueno, lo que literalmente dijo fue lo que está diciendo Laura Bozo. Que desde que él llegó, la casa es un desastre, sí. Yo era el culpable. Yo no he dicho nada. Tú te ganabas la vida siendo odiado. Yo no. Tú te ganabas la vida. Guau, 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 guau. Tú te ganabas la vida siendo odiado. Yo no. Dándole un guantazo a la gente cuando entraba un plazo. Nunca he ganado la vida. Dándole un guantazo cada vez que entraba alguien. No, lo que decía era que entre el desgraciado, bueno, era una coletilla, el programa era así, ¿no? El desgraciado, que pase el desgraciado. A ver, ignorante, dos mil comedores hechos, he ayudado a miles de gente, ¿ok? Guau, 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 guau. Le está respondiendo que ha abierto comedores, que ha dado de comer a gente. No soy tú. No, ya ves tú lo que yo tengo. Yo no me gano la vida con el odio. Ni soy doble cara. Ni me siento a conversar con alguien que detesto y a la cual le digo Sibilina. Carmen, vamos a hacer el monólogo. Y luego, Sibilina, desgraciado. Claro, tú me llamaste Cucarán, me llamaste Cucarán. Ay, por favor, yo llamo Cucarán. Veis lo que os dije, al final Laura Bozzo pues estalla eso de que no iba a hablar. Ni siquiera ha tardado en terminar este vídeo y ya está discutiendo con él. A ver, no creo que le afecte para mal con el tema de la gente que le quiera más, le quiera menos. A ella, porque yo creo que al final esto a quien deja más lugar realmente es a Abilé, que es el follonero. Y siempre va buscándola. Y creo que ella, si no entra Alex, que dudo mucho que entre Alex en una repesca, yo creo que ella realmente pues sería la ganadora, ¿no? Una vez que Alex ya no está concursando. A mí no me va a llamar Cucarán porque no me da la gana. ¿No joder? Doble juego el que os trae, ya me caso. Yo lo único que le digo a esta señora es una sanguijuela. La tengo cruzada desde el momento Zeus. Pero esa señora, ¿a poco le dijo que era feo? Yo no me acuerdo de ese vídeo. Ah, pues que hay un vídeo donde salen con un pañuelito puesto en la cabeza así. Mira, me lo voy a poner el trapito para que tú veas. Así, diciendo. Zeus es modelo... ¿De verdad? Cruz y raya. Se acabó Carmen Alcaide para... No sé si está hablando de vídeos cuando él estaba fuera. No sé si está hablando de cosas de cuando él estaba fuera. Eso no debe de hacerse. Si eso es así. Yo le llame sanguijuela. Es horrible. Como que me llame a mamar. Porque está dando información del exterior. Es decir, yo he visto un vídeo en el que tú le decías a Zeus, sí, pero tú no lo has visto cuando estabas dentro de la casa. Lo has visto estando fuera, ¿no? Entiendo que ese vídeo era cuando estaba en el exterior. Y está aprovechando su postura de... He visto vídeos tuyos que te metías con no sé quién o no sé cuánto. Entonces eso... Juega con ventaja, ¿no? Juega con ventaja, pero no debería jugar con ventaja. En teoría no debería haber dicho eso. ¿Se puede hablar sin faltarse el respeto? Sanguijuela no es faltarse el respeto. Vamos a aprender lo que es decir sanguijuela. Bueno, pues a mí no me vaya a llamar nunca sanguijuela. Pero eso no... Jessica Bueno defendiendo a Laura Bozzo. Y es que es lo que os digo. Jessica Bueno no se quiere meter ningún charco. Ahora si ve algo que está muy por encima del límite, ya sí que es verdad que entra a valorar. Y sabéis perfectamente que intento ser lo más objetivo posible. Que Jessica Bueno, por lo que os he comentado, pues no me cae de todo bien. Pero es verdad que estoy viendo cositas que sí me gustan como persona. ¿Vale? Como persona en la convivencia y tal. Y este tipo de actitudes sí me gusta. El hecho de que algo que no va con ella, que podía haberse callado como el resto que están ahí callados todos. ¿Vale? Y sabiendo cómo es José Antonio Avilés o incluso que le pueda afectar para su concurso, que es casi mejor estar calladita. A ver si entra a Luitingo, a lo tuyo, tal y cual. Y que pasen dos o tres semanas más. Y yo creo que se está arriesgando. Y no sé. Me ha parecido valiente el hecho de decirle, de defender a Laura Bozzo de que no le diga sanguijuela. Una falta del respeto. Sanguijuela es un animalito que se pega en los lagos a la piel y te chupa la sangre. Sí, sí. O sea, está muy bien que cojas el diccionario y digas qué significa sanguijuela, pero sanguijuela en español, de toda la vida, significa que eres como una garrapata. O sea, que la estás insultando. ¿Qué es Laura, hija? Esta señora le pone jiji, jaja y después a todo el mundo se la clava por la espalda. Esta señora se mete con el físico de Zeus. Con que sea guapo. Hay un vídeo... Insisto, hay un vídeo de lo de Zeus. Eso creo que es cuando él lo vio estando en el exterior. Esto es trampa. Yo te estoy diciendo y yo la crucifiqué ahí. Y después juega a ser muy falsa, porque cuando le interesa que caja y cuando no va con voz bajita. Bueno, ahorita no quiero hablar de ella porque no está acá. Ahí está mi amiga, sin defenderme. Otra vez. Bueno, Carmen Alcaide no interviene porque también ha hablado de ella y no la defiende. Y considera... A ver, Carmen Alcaide y Laura Bozzo llevan un tiempo ahí que ni fu ni fa, ¿no? Al igual que con Naomi. Laura Bozzo está como un poco... En ocasiones sola, ¿no? Desconfianzas entre ellas mismas que les ha hecho estar así. Laura Bozzo desconfía de Carmen Alcaide. Carmen Alcaide hace que no termine tampoco de estar cómoda con ella. Si tú dices que le pusiste la cruz porque ella, según tú, se burló de que era modelo y todo, ¿qué debería decir yo? Que me has dicho momia, me has dicho que soy un cadáver ambulante... Laura. ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Brutal zaca, eh! Vale, tú dices que... Lo más grave que ha dicho Laura Bozzo y que por supuesto no estoy de acuerdo en tal caso que haya dicho ¡Ah, pues no parece modelo, ¿no? Zeus, no, pues tú me has dicho momia, cadáver andante, ¿no? Creo que ha dicho... En fin, eso... Eso... Yo creo que las personas, independientemente de la edad, yo entiendo y me imagino que fuera mi abuelita y yo entiendo que está jugando con ventaja de él que tiene la juventud, que se ha puesto pelo, que se ha puesto delgado y tal y cual que os digo una cosa también que José Antonio Avilés hace cuatro años en superviviente parecía mucho más viejo que ahora. que estaba calvo, gordito y ¿qué? Pues tú eras así y no pasa nada. Nadie se metía contigo por eso, ¿no? Y ahora que ya él está con el fitness, con el que estaba en buena forma física más o menos, que se le ve de otra manera, me parece ventajista decirle a una persona mayor que tiene ya su edad, que si parece una momia o un cadáver andante o algo así, me parece lamentable, tristísimo. Insisto, no me hace falta tener 74 años para entender y empatizar con que eso es una actitud bastante fea, ¿no? Yo siempre digo que hay que criticar las actitudes, los hechos, pero no el físico, ¿vale? Laura, si yo te llamo a ti a algo, cuando tengo buena relación contigo, cuando estoy en un tono contigo bueno... ¿Cómo no sabes que Carmen se estaba riendo y estaba haciendo una broma también? Pues mira, te lo voy a explicar. ¿Es igual? La misma conversión. No, porque ¿sabéis qué pasa, Laura? Que yo llevo un mes y medio más tarde aquí y entonces yo ya sé que todo lo que vosotros utilizáis de es broma, es broma, es broma, hacía lo mejor, pero a ella le va a pasar la actitud. ¿Y eso no es dar información? No, eso es jugar con información que es diferente. Y entonces estamos en desventaja. Obviamente, están en desventaja. Eso está clarísimo y además lo está dejando claro Laura Bozo. Hombre, claro. Claro, eso es así. Bueno, Carmen Alcaide, como veis, todo el tiempo pendiente escuchando lo que están hablando. de lo que es capaz cuando está delante de una cámara no es capaz de la vida real. Ella no intenta llevarse bien de corazón con nadie. Entonces, como yo sé quién es Carmen Alcaide, yo no quiero tener más allá que una relación cordial con Carmen. Ay, por favor, tú no me conoces de nada. Ella jamás ha estado ni bajo mis faldas ni nada. El primer día que yo entré acá yo estaba llorando y me quería agarrar la maleta e irme. La única que se acercó a mí fue Carmen y lo hizo de corazón porque yo lo sentí. De corazón mentira porque a ella desde fuera ya le habían dicho quién era tú y dónde habías estado. Hija mía, que llevo un mes y medio más tarde, de verdad, que sé lo que se cuesta en los pasillos. Ay, por favor. Me parece que está jugando con la información como le da la gana a José Antonio Avilés. No me extraña que pidan su expulsión con este tipo de actitudes. Ya no solo con la actitud que tuvo el otro día contra Carmen Alcaide que me pareció barrio bajera, lo siguiente, le faltó, no sé, en teoría solamente le faltó ponerse de frente con ella. O sea, si se hubieran puesto los dos de pie, en teoría debería haber sido expulsado. Pero bueno, en fin, estaba ahí un poco en el límite y ahora estas informaciones que está dando ahí un poco a su antojo, como diciendo que yo sé mucho, que yo vengo de los pasillos de Telecinco, hablando de Carmen Alcaide sin conocerla como acaba de decir Carmen Alcaide, de que me conoce, de verme, porque a mí personalmente no me conoce, porque habla tanto de mí. Pero si yo no está en Telecinco. No me tires de la lengua porque no quiero. Si quiero, doy el estacazo y sé por qué ya se acerca a ti desde el principio. ¿En qué? ¿En qué? Es que ya ya la está metiendo. Ya Carmen Alcaide lleva ahí un rato tranquila, pintándose como puede, pero llega a un punto que ya la está metiendo y acaba de decirle en toda su cara, no quiero decirte por qué se acerca a ti, pero se está acercando a ti porque le conviene, porque sabe que tú ibas a ser una posible ganadora. O sea, lo que está dando un tendejo de Antonio Villers por la cara es eso y evidentemente Carmen Alcaide dice, mira, ha estado hablando de mi cosita, pero ya esto es el remate de los tomates, ¿no? ¿Qué ha dicho, Carmen? Tu mejor amigo ha estado trabajando contigo. Eso no te lo voy a permitir. Hace meses que no trabajo en Mediaset y a mí nadie me ha hablado de Laura Botto. ¿Qué ha dicho nadie que tú te ha acercado a Laura Botto? Nadie, de verdad. Mira, Carmen Alcaide viene con argumentos hace meses que no trabajo en Mediaset, no sé qué me estás hablando. ¿Le vas a creer eso? Mira, mi mejor amigo va, di nombres, di nombres, tú no me conoces de nada. Di nombres, que su mejor amigo ha trabajado con Carmen Alcaide, o sea, con Laura Botto, o conoce a Laura Botto, algo así ha dicho, ¿no? No me conoces nada. Un año contigo no quiero trabajar. Un día a la semana cuando nos coincidíamos. Dice, un año trabajando contigo y le dice Carmen Alcaide, un rato que coincidíamos un día a la semana. No te dijiste, pero no vayas por ahí de que me conoces porque no me conocen ni somos amigos ni nada. Pero un año y pico trabajando contigo no habré dado nada. Un año y pico, ajaja, un día a la semana cuando coincidíamos. Un día a la semana que era lo que iba Carmen Alcaide y cuando coincidían. Que ya sabéis que en ese año y medio José Antonio Avilés iba poquísimo. Iba también poquísimo. O sea, era uno de los que recurrente, que se llama, Que iban de vez en cuando pero que no iban a diario, no era de los fijos, para nada. O sea, yo prácticamente ensalvaba. De hecho, yo no sabía que había estado un año y medio. Si me hubierais preguntado, yo digo, yo creo que estuvo los últimos tres o cuatro meses. O al menos eso me dio la sensación, ¿no? Porque fue tan poco que en ese año y medio habrán coincidido como coincidido pues si acaso catorce o quince días. Es que estamos hablando de un día a la semana y no siempre coincidían, ¿no? Que era lo que iba Carmen Alcaide, un día a la semana y no siempre coincidían. Y tú ayer eres, en Teleciclo sabes como eres, un chupaculos de los jefes y vas de guay con todo el mundo. Eso es, Adilés, Sanaviles en los platos para que te sigan contratando. Ese eres tú. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? ¡Ah! Que yo no me fui, y tú sí. Mírame, aquí sigo trabajando. No vuelvas a decir... Que mal, ¿no? O sea, que yo no me fui y tú sí. Pero vamos a ver, le estás diciendo directamente que a ti te han despedido y a mí no. ¡Qué feo eso, ¿no? O sea, ese es el argumento. A ti te han despedido, te has quedado en la calle y yo me he quedado trabajando. Que yo le chupo el culo a nadie, como has dicho, porque has quedado retratada ahora mismo en un minuto. Muy bien, muy bien. Chupa culo de los jefes, has dicho. Mírame. Chupa culo. ¿De qué? ¿De qué? Sí, sí. ¿De qué? De lo que yo dije. De coca de chupa culos. Muy bien. ¡Hasta, gooo! Tú deja ya, que es que deja, te acabo también. Es que digo, hasta dos minutos, tía. ¿De qué quieres que te convenza? No llevas ya bastante aquí para que te haya... A ver, estoy demostrando que al final entro yo, tía. Desde el primer día has estado conmigo. ¿Para qué vas aquí? ¿De qué te va a convencer? Bueno, yo estoy tratando de mostrar quién es el frente a cámara, ¿ok? Que la gente... Sí, sí. Laura Bosso está intentando retratarlo y todo lo que queráis, pero al final es verdad que en las discusiones siempre se meten a terceras personas y al final salen escardadas Carmen Alcaide, Naomi y compañía, ¿no? Incluso la propia Jessica que no tenía nada que ver y ha tenido que intervenir para defender a Laura, ¿no? Bueno, queda... Esto sería, digamos, la fuerte discusión. No vamos a ver más porque se va a hacer el vídeo eterno. Nada, yo sigo... Sigo pensando que deben de hablar más claramente y más tranquilamente Laura Bosso y Carmen Alcaide. Esas desconfianzas que tienen Laura Bosso con Carmen Alcaide creo que deben de acabarse o si no, se le va a hacer muy largo el reality yendo de por libre Laura Bosso y Carmen Alcaide que lo único que tiene es a Naomi en la casa realmente porque al final Laura Bosso tampoco está con Naomi muy bien y creo que deberían de hablar las tres tranquilas y que ese grupo pues al menos ese grupo vaya vaya un poco mejor, ¿no? José Antonio Avilea al final es el que la lía y yo creo que en la parte de la habitación azul creo que deben de darse cuenta e incluso decir oye decir Jessica oye pues yo aquí no duermo en la misma habitación de José Antonio Avilea porque creo que sus actitudes no son buenas y yo me desligo pero no por irme al naranja sino que me desligo que no quiero saber tampoco nada de José Antonio Avilea que yo no estoy ni en el grupo azul ni en el grupo naranja yo no estoy en ningún grupo y que de ahí pues vayan saliendo de alguna manera que no parezca eso un grupo que intenten que intenten unirse también un poco al grupo naranja pero me refiero en lo que es la convivencia y decir oye vamos a dejarnos de desconfianza y rollo que yo con José Antonio Avilea no quiero nada, ¿no? En fin pero se tienen que dar cuenta los CEU Michael y compañía Jessica se den cuenta que a Avilea les está perjudicando eso para empezar ¿no? En fin bueno ellos sabrán mi gente dejadme vuestros comentarios nos vemos en el siguiente vídeo un saludo